...ahora, y sé que lo que más espero es lo más que se me enamora. De siete días, ya no me dejes, pero si al ver, digo tú no, ya verás quién es. Soy esta hermosa piel, que te mueve la costilla, y las estrellas brillan, la luna se sienta en su silla. De siete días, ya no me dejes, pero si al ver, digo tú no. No me dejes, ya no me dejes, ya no me dejes. No me dejes, ya no me dejes, ya no me dejes, ya no me dejes. No me dejes, ya no me dejes, ya no me dejes. ¿Cómo te dice esto? No me dejes, ya no me dejes. No me dejes, ya no me dejes. No me dejes, ya no me dejes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!